Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética presentamos este material y naturalmente tiene que ver con cursos. Nada más lindo que culminar con éxito los cursos y capacitaciones que permiten integrarse rápidamente al mercado laboral y el momento de recibir el certificado es sinónimo de caritas felices y contentas y así lo reflejaron estas expertas en esmaltado que hacen que nuestras manos estén más bellas. También llegarán a ese certificado que les permitirá trabajar los alumnos del curso de peluquería básica cuyas imágenes estamos compartiendo. Las alumnas de uno de los cursos de Estética Corporal culminaron las actividades del año 2016 y el merecido festejo y brindis no se hizo esperar. Pero quienes también festejaron fueron los egresados de otro de los cursos de peluquería, rostros radiantes de felicidad con certificados en mano. Fue un curso de nueve meses de duración que les permitió conocer los secretos del brushing, la calidad de un corte y las técnicas de color y alizado. En este programa queremos contarle que CC es flamante sede de la Asociación Civil Correntina de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos, deseándoles el mayor de los éxitos. Y levantamos especialmente las copas para brindar por la felicidad de Jenny y José, que el próximo 22 de diciembre se unirán ante Dios y la ley, concretando un proyecto de vida que se inició desde el camino de la estética. Desde Simplemente Corrientes, muchas felicidades. ¡Gracias!